Llegó la hora de jugar todos juntos. Con esta consigna arrancó el programa de sano esparcimiento y aprendizaje que impulsa la Ludoteca Naves en el Centro de Convivencia Ciudadana ubicado en la Comuna 5. Pero sobre todo para que también aprendan a vivir en comunidad, para enseñarles aquellos valores que de pronto en la casa hay que seguir reforzándoles. De esta manera la Ludoteca Municipal se vincula a este lindo programa. Con esa iniciativa liderada por la Secretaría de Educación y que está dirigida de manera gratuita para los niños desde un año de edad en adelante, busca promover el aprendizaje y desarrollar habilidades socioemocionales a través del juego. Pero a la vez también a los padres de familia es reforzar y ayudar a reforzar en ese tipo de aprendizaje. Todo lo que hacemos en el Centro de Convivencia Ciudadana es gratis para la comunidad, nadie tiene por qué cobrar por estos servicios. Las inscripciones se harán entre el horario comprendido de 3 a 5 de la tarde.